Mayores oportunidades, equidad y políticas públicas en beneficio de las féminas son algunas de las necesidades a las que se debe dar respuesta de acuerdo con la directora provincial Duarte del Ministerio de la Mujer, Elvania Peña Necesitamos políticas públicas en favor de nosotras Necesitamos hogares para que no hayan tantas mujeres marginadas Necesitamos un mejor sistema de salud Necesitamos que nosotras seamos integradas en lo que es el Estado público en lo que son los puestos gubernamentales que hayan más diputadas, más alcaldesas, más regidoras, más senadoras que ahora mismo somos muy mínimas Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una caminata con motivo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer a la cual asistieron comisiones representando diferentes entidades Necesariamente los hombres somos los más llamados a integrarnos a campaña positiva en protección a las mujeres Siempre apoyamos la paz, la no violencia la paz, la protección de los niños, la protección de los envejecientes y en esta ocasión estamos apoyando la no violencia contra las mujeres Como ustedes saben, enfermería está compuesto principalmente por mujeres y estamos aquí unida a la lucha para que se respete el derecho de la mujer que nuestras jóvenes profesionales no tengan que pagar con favores sexuales para poder conseguir un empleo que se respete y que se valore la capacidad técnica de la mujer Giovanni Cordero NETN, su noticiario de la Mujer